Bueno, si quieres seguir viendo más magia, vamos a hacer algo que usualmente vemos como la gente lo hacen en los circos, en los teatros, y es un juego con una cuerda. A ver. Pero a veces uno se pregunta, oye, pero ¿será verdad, será mentira, será verdad que el mago lo está haciendo con una persona libremente o es un compinche, un acuerdo, un compadre, como se le llama, ¿verdad? Ahora, este no, mira, lo vamos a hacer de una manera diferente, en este caso voy a probar que la cuerda es una cuerda de verdad y que la tijera tiene filo, te lo voy a pedir, te voy a pedir que cortes la cuerda, mira, mira Anita, es una cuerda entera, ¿verdad? Sí, una cuerda entera, que voy a tratar de poner la mitad y Anita, vas a cortar en la mitad, por favor. Muy bien, señores, televidentes... No, tú tenías... Anita, tenías que esperar, a ver, a ver, a ver, tenías que esperar que yo te diga que cortes. Yo les iba a decir, señores televidentes, miren que Anita va a cortar, pero tenías que esperar que yo te lo diga. Anita, me acabas de haber arruinado el número de estrellas que te traje. No te creo. Sí, de verdad. ¿Y ahora? No, y ahora... ¿A tu pasquias? Y ahora no sé qué voy a hacer. A ver, préstame esto porque esto es un peligro ya en tu mano, ¿verdad? Mira, voy a cortar esta punta que quedó fea. Ya. Voy a tratar de hacer algo, pero no sé qué voy a hacer porque en realidad ni siquiera lo cortaste en el centro. Mira, lo cortaste siquiera... Espera, espera, espera. Mira, Anita, voy a tratar de arreglar todo lo que has hecho. Mira. Voy a dejar un nudo ahí. ¿Sí? Y voy a dejar la cuerda tal como estaba, Anita, mira. Tal como estaba. Y ahora sí, la cuerda va a quedar... La cuerda va a quedar tal como estaba. Sopla, por favor. Y mira, va a quedar la cuerda tal como estaba, Anita. ¿Cómo estaba? Uy. No, como estaba, con el nudo, ¿no? Ah, claro, claro, claro. Yo no te dije que lo iba a arreglar, dije la voy a dejar como estaba, ¿verdad? Ya. Pero, este, en realidad estoy ahora sí en un gran aprieto porque no sé cómo salir de esto. Bueno, dice que cuando el número o el truco falla, empieza la magia real. Entonces vamos a tratar de hacer magia real. Voy a usar esto. Los politos mágicos que la gente piensa que es una broma, pero sí existen los politos mágicos, mira. Voy a hacer así, un poquito más. Y ahora sí, tú que fuiste la que cortaste la cuerda, ahora sí, pásale polvitos. Hace eso. Agarra la punta, por favor. Y claro, muy lentamente, Anita, muy lentamente, muy lentamente, muy lentamente. ¡Entera! ¡Bravo! ¡Entera, entera, de verdad, qué maravilla! Esta es la magia. Esta es la magia, Mago Tramper, de verdad. ¿Y cuánto tiempo ya de trayectoria? ¿En dónde te presentas? Mira. ¿Dónde el público puede ver? Bueno, los invito... ¿Puedo decir mi página? Di todo lo que decís. Bueno, mi página, los invito a visitar mi página, que es www.lamagiaedetramper.com, donde podrán ver algunas fotos. Nosotros, mañana, si no me equivoco, estamos implementando, están subiendo algunos videos que hemos hecho de streamer y de magia callejera, y andando por la calle, y haciendo la magia a la gente, estamos poniendo ahí, estamos presentándonos en diferentes eventos particulares, estoy preparando algo para fin de año, que se va a presentar en un teatro, estamos por definir el sitio, y te pasamos la voz inmediatamente para que... Por supuesto, para difundirlo acá. Lo que pasa es que ahora trato yo de estar con la tendencia que se está implementando, que se está difundiendo, que es la magia de cerca, la magia de close-up, sin dejar de hacer magia infantil. Yo hago mucha magia infantil, donde los chicos también, así como esto, hago magia para niños, pero la magia para niños es totalmente diferente. O sea, el tipo de magia para niños es un tipo de magia de acuerdo a la edad, de acuerdo a la edad de los niños. Entonces, llevamos palomas de colores, hay palomas azules, amarillas, rojas, conejos, aparecen de la nada, aparecen... los niños son los que hacen prácticamente el show de magia. Entonces, en las fiestas infantiles los niños son los que hacen normalmente la magia, ¿no? Es el que... el dueño del cumpleaños es el que hace aparecer palomas, el que hace aparecer conejos, es un locarillo el show, sí, es muy bonito. Claro, con muchos animalitos a los niños les encanta. Así es, mucho color, mucha ilusión, mucha fantasía. Y los chicos pueden aprender también, ya los jóvenes, ¿no? Sí. Los que ya estén, digamos, con esas ganas de querer hacer magia que les jala. Exacto, yo brindo talleres, brindo talleres de magia. Estuve este año, estuve en un colegio de San Borja, un colegio muy grande en San Borja, editando el taller de verano con ellos. Trabajo haciendo magia publicitaria. Excelente. ¿Cómo es la magia publicitaria? Digamos, por ejemplo, una empresa X quiere lanzar un producto o quiere, digamos, fijar su marca, ¿no? Hace un sector de personas o un grupo, qué sé yo, quiere mostrarse, ¿no? Entonces yo agarro y veo conjuntamente con las personas y le digo cuál es la propuesta que ustedes quieren, qué cosa quieren. Aparecer qué cosa, hacer qué cosa. Entonces, lo que tengas en mente, yo lo plasmo. Ah, ya, según tú lo canalizas hacia lo que haces. Así es, a lo que hago. O arte, que es la magia. Exacto. Perfecto. ¿Cuáles son tus teléfonos, Mago Tramper? Bueno, mi teléfono es el 999-257407. El 826-8571 y el de casa y oficina es 263-6553 y 263-7206 que es en la oficina. Perfecto. ¿Y tu página web? Mi página web es www.lamagiadetramper.com www.lamagiadetramper.com Chicos, chicas, de verdad, no se pierdan, que entren a la página web del Mago Tramper realmente. Yo me he quedado impresionada y estoy segura que ustedes también. Muchísimas gracias. Ok. Muchísimas gracias, Mago Tramper. Gracias, Mago Tramper. Y esperamos tenerte siempre. Esto, Anita, no sé si te puedo robar un minuto más. A ver. Te traje este plato y no lo traje por gusto. A ver, a ver. Quiero que veas algo que voy a hacer con este plato. A ver, claro. Sí, sí, sí. Mira, pero voy a hacer algo más. Voy a sacar una joya que tengo acá. Ya. Es una joya. Vamos a ver, ¿ah? Esto sí quiero que me lo acerques bien el planito, por favor. Y es una joya. ¿Sabes por qué es una joya? Porque mira, dame tu mano. Es un palito de plata. Sí, es una joya. Porque es un planito. Una joya, una joya. Un palito de plata. Y voy a hacer lo siguiente. Mira. Mira que no tengo nada. Por favor, ponchame en mis manos, ¿sí? Acércame en mis manos. Sí, acércame en las manos, por favor. Quiero que quede claro que no tengo nada acá. Nada en las uñas, nada en la mano. ¿Sí? ¿Estamos claros? Voy a coger esto. Mira. El plato, Anita. ¿Sí? Sí. Mira lo que voy a hacer. Ajá. ¿Se ve, verdad? Sí. ¿Se ve? ¿Se ve? ¿Se ve? El palito de plata. Sí, el palito, mira. Mira. Mi mamá siempre me decía que coma hierro. Yo como plata. Te voy a pedir una cosa. Quiero que elijas un ojo, derecho o izquierdo, el que te guste, el que quiera. Ah, el derecho. El derecho. El derecho. Mira, me voy a poner cerca a ti. Alessandro. Acércate, acércate, por favor. Mira. Me la voy a... Ahí. Vamos. No, no, no te la pierdas. Vamos. Es que no quiere perderse nada. Sí, sí, sí. Está bien. Acércate más. Me pongo ahí. ¿Ahí? ¿Te parece? Inclínalo. Ahí. Perfecto. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, mira. Mira mis dedos. Mira mis manos. Mira mis manos. Mi mano, mira. Mira lo que voy a hacer ahora. Muy lentamente para que me sigas y no te la pierdas. No tengo nada en las dedos, nada en las uñas. Lo voy a poner. Hace elegir este ojo, ¿verdad? El derecho. ¿No quieres cambiarlo? No. ¿Segura? Segura. Mira. ¿No quieres cambiar de verdad? No. ¿Segura? ¿Segura? Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Mira. ¡Ay! Mago Tramper, eres lo máximo. Nunca en mi vida había visto algo tan maravilloso, tan mágico. ¿Sí o no, chicos? ¿No? Nos hemos quedado impactados todos. Gracias a ti por tener la oportunidad de estar aquí en tu programa. Esto, y nada, agradecerte enormemente nuevamente por haberme invitado. Y bueno, estoy a su disposición. Cuando quieras ver magia, quieras de repente darle a tu público algunos jueguitos que quieran aprender, bueno, no hay problema si el tiempo está y el tiempo tuyo también, coordinamos si puedo enseñarles algo a la gente para que en su casa se entretenga y los chicos, etcétera, no sé. Sí, ahora que están de vacaciones. Así es. Los chicos han estado hoy día de placer. Así es. Los invito a entrar a mi página, que me llamen y que me manden un correo y yo estoy próximo a abrir un nuevo taller. ¿No? Ahora... ¿Repetimos un teléfono fijo para que llamen? El 263-6553. 263-6553, Mago Tramper, llámalo para los talleres y también para sus contratos. Muchas gracias, Mago Tramper. Gracias a ti, muchas gracias. Lo esperamos como siempre, todo el tiempo va a venir, ya está comprometido con nosotros. Gracias, amigos, algo especial que tienes que escuchar y ya volvemos.